En los últimos tiempos, Kia ha renovado su gama de vehículos como el Sportage. Este todoterreno tiene ciertas limitaciones, es válido para caminos en buen estado, pero no para terrenos complicados debido a su poca altura en comparación con un puro 4x4. Su renovación estética ha sido total. Posee un diseño más deportivo. Una rejilla más grande y cromada se sitúa entre los faros envolventes que se prolongan hacia las aletas, con LEDs para las luces de día. El paragolpes, en color carrocería, presenta una moldura negra con los faros antiniebla y de giro. Los grandes retrovisores incluyen luces LEDs como intermitentes laterales. La zona trasera presenta portón, con una luna muy reducida que limita la visibilidad. Se comercializa con tres acabados, Comcept, Drive y Motion. En Cesbimap hemos probado esta última versión con un motor 2.0 Common Rail de 136 CV, caja de cambios manual de 6 velocidades y tracción a las cuatro ruedas 4 Well Drive. El número de bastidor troquelado se encuentra en el piso debajo del asiento del pasajero delantero. Para acceder a él hay que desplazar el asiento hacia atrás y levantar la lengüeta de la moqueta. Una copia se aprecia a través de la luna parabrisas en la zona del conductor. La placa del fabricante se ubica en el pilar central izquierdo, donde también está la pegatina de presiones de neumáticos. En Seguridad, de serie dispone de varios sistemas de ayuda a la conducción. Control de estabilidad y ABS, sistema de ayuda al arranque en rampa, asistente para el descenso de pendientes, 6 airbags, como complemento el rollover sensor que activa los airbags laterales y de cortina y los pretensores de los cinturones de seguridad ante riesgo de vuelco. Y reposacabezas activos en los asientos delanteros. Oficialmente puede incorporar faros de xenón. Se puede elegir entre tres versiones diésel 1.7 CRDI de 117 caballos y 2.0 CRDI de 136 o 184 caballos y una de gasolina 1.6 GDI de 135 caballos. Todas las variantes llevan de serie una caja de cambios manual de 6 velocidades, a excepción de una posibilidad que incluye caja automática. Según el motor, la tracción es delantera o total. Únicamente el diésel Common Rail de 136 caballos se ofrece con ambas. La tracción total envía fuerza a las ruedas traseras cuando las delanteras patinan. También hay un interruptor que fuerza ese acoplamiento si se circula a menos de 40 km por hora. Este mecanismo hace que giren solidarias las ruedas delanteras y traseras. Solamente cambia el sistema de tracción delantera a tracción a las cuatro ruedas si las condiciones de la carretera detectadas por los sensores requieren potencia adicional. Exteriormente, el Sportage ofrece como opción techo de cristal panorámico, formado por dos grandes piezas de cristal. La hoja delantera se levanta o desplaza hacia atrás. Dos persianas deslizantes evitan que entre luz al habitáculo. Opcionalmente disfruta de cámara de visión trasera con líneas indicadoras de distancia. En su interior, el cuadro de instrumentos tiene ordenador de abordo. El volante, mandos para regular la velocidad, el sonido, el teléfono y las órdenes por voz. Las plazas traseras no tienen regulación, aunque se pueden plegar 60-40 y sus respaldos pueden abatirse para ampliar el espacio del maletero. CESBIMAP ha realizado dos pruebas de impacto a 15 km por hora según normas RECAR. En el crash delantero, la travisa de paragolpes ha absorbido eficazmente la deformación, interrumpiendo su transmisión hacia el larguero. Se han dañado con importancia el capó, el frente y el intercooler. Paragolpes, faro y piloto también han sido sustituidos. En el crash test trasero, la deformación se ha concentrado en el larguero, soportando el impacto. La travisa de paragolpes de plástico se ha roto, absorbiendo mínimamente la fuerza del mismo. Otros elementos estructurales dañados son el faldón, que se ha sustituido, y el piso de maletero, que se ha reparado. Se han sustituido también el paragolpes y la traviesa. Kia Sportage, un vehículo de carretera con estilo de campo y estética moderna y atractiva. Con un equipamiento de gran confort y seguridad en la conducción.